¿Qué es la Ciencia de la Ciencia? Y actualmente colabora como asesora técnica para la GIZ dentro del programa Empresas de Agua y Saneamiento para la Mitigación del Cambio Climático, BACRIN. Muchas gracias, Bianca. Te cedo la palabra. Gracias, Giselle. Bueno, voy a compartir mi presentación para comenzar. ¿Sólo me confirmas que ya la estás viendo? Sí, ya se ve. También de GIZ por este concepto. Recuperación verde o green recovery, indistintamente lo voy a utilizar durante la presentación. Y bueno, voy a platicar un poco más de forma general también sobre un ejemplo sectorial de la recuperación verde mediante la gestión integral del agua. Pues voy a comenzar ahora mismo. Antecedentes o el punto de partida. Con la pandemia de COVID-19 se están planteando retos extremos para el mundo y realmente nadie es ajeno a esta situación. Mientras las preocupaciones al inicio fueron más enfocadas en los efectos sociales y económicos a corto plazo o inmediatos, es muy evidente o fue muy rápido darnos cuenta que esta crisis también está teniendo efectos o va a tener efectos a mediano y largo plazo en temas tan importantes como es el desarrollo económico, el desarrollo social, político, el impacto ambiental. Y esto tiene realmente preocupada a la comunidad internacional sobre el peligro que hay para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. En la siguiente slide voy a platicar un poco más sobre esto, pero bueno, finalmente la pandemia no solo debe entenderse como una crisis de salud y con consecuencias de gran alcance económico y social, también debe entenderse como un síntoma actual de esta crisis ambiental y climática que está amenazando la existencia de nuestro planeta mismo. Aquí este diagrama es creo que autoexplicativo, es estas interdependencias entre la pandemia que estamos pasando, la crisis económica, la degradación del medio ambiente y el cambio climático. Esto deja muy claro que el modelo para superar la pandemia, tanto a mediano como a largo plazo, va a tener que implicar una transformación en todas estas vertientes de desarrollo económico, en el ámbito laboral, que la sociedad en sí nos orientemos a los objetivos internacionales y las agendas climáticas, como es la Agenda de Desarrollo 2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica, y bueno, con todo esto poder contribuir en aumentar la resiliencia frente a crisis como esta y crisis futuras, que no me gusta ser pesimista, pero nos vamos a enfrentar todavía en los años que están por venir. Bueno, estas medidas de recuperación están pensándose para enmarcar un rumbo hacia órdenes sociales que sean más amigables con el medio ambiente y también más equitativos y más inclusivos socialmente. Y pues entrando ya en materia del concepto de recuperación verde, el Green Recovery, quería evitarme poner textual el concepto, pero realmente creo que vale la pena un minuto de leerlo, de entenderlo, y también pues caer un poco más en estas palabras que están resaltadas en negrita. Voy a leerlo tal cual está definido, como la GIZ entiende por recuperación verde, aquellas medidas financiadas por el sector público y o privado que no solo contribuyen a atender las consecuencias sociales, económicas, ecológicas y políticas inmediatas derivadas por la crisis del COVID-19, sino que consideran reformas estructurales y de cambio transformativo hacia la sostenibilidad, resiliencia y neutralidad climática a lo largo de la reactivación económica y social. Esto conlleva un crecimiento verde de largo plazo que asegure que las bases de la vida se preserven para las generaciones futuras. Bueno, los conceptos y palabras que se mencionan en esta definición realmente creo que nos son bastante familiares, el tema de los ejes de desarrollo sostenible, como es el de incluir los temas sociales, ecológicos, ambientales, económicos, para poder lograr cualquier proyecto o cualquier desarrollo sostenible hacia futuro. Aquí se están incluyendo estas nuevas palabras clave o conceptos de reformas estructurales cambio transformativo, sostenibilidad, resiliencia, neutralidad climática y también el concepto de crecimiento verde, que es también una palabra, un concepto que ha venido sonando en los últimos años. Sí es posible de lograr seguir creciendo, pero al fin de cuentas tener esta sensibilidad sobre las generaciones futuras y las bases que preserven la vida y el nivel de vida de generaciones futuras. En teoría o textualmente, este es el concepto que se ha venido desarrollando en los últimos meses por parte de la Cooperación Alemana al Desarrollo sobre el concepto de Green Recovery. Y qué es importante destacar aquí, en este momento se nos está presentando una oportunidad única para acelerar la transición a una economía más sostenible y también a una sociedad más sostenible, pero al mismo tiempo hay muchos temores y riesgos en el camino que pueden ser que la dirección de estas inversiones que se necesitan hacer se enfoquen hacia una economía lineal o hacia inversiones intensivas en carbono. Es una de las preocupaciones en las pláticas internacionales. También este nivel de ambición para la protección del clima y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible se podrían ver reducidos o afectados como, bueno, no es ajeno tampoco que al menos en el sector ambiental en nuestro país el presupuesto ha venido reduciéndose. También las leyes y los derechos ambientales pueden verse sacrificados para priorizar efectos a corto plazo en el ciclo económico. ¿Y cuál sería el resultado de que estos efectos a corto plazo se prioricen para superar la crisis de COVID-19? Pues que se estaría acelerando de una forma la crisis climática y las consecuencias también que podrían producirse por estas decisiones más corto plazistas. Y si comparas estos beneficios a corto plazo para superar la crisis con los problemas que se podrían detonar por una crisis climática agravada, pues al final la comunidad mundial y los desequilibrios globales y sociales se terminarían agravando y serían, o se prevé que las consecuencias a largo plazo sean peores. Entonces, aquí ahora quisiera comentar brevemente los campos de acción que contempla la estrategia de recuperación verde de la GIZ. Son realmente algo muy superficial que quisiera comentar, pero que vale la pena que se mencionen. El primer punto es la viabilidad futura y resiliencia de las empresas. Aquí se están refiriendo mucho al concepto de enverdecer la industria con un enfoque especial en estas pequeñas y medianas empresas que también tan mal la han estado pasando en los últimos meses con la crisis de la pandemia. Las utilidades se fueron a la baja. También el no poder mantener a su plantilla de empleados. Y por otro lado, la necesidad de que estas empresas reduzcan su huella de carbono, que sus procesos sean más amigables con el ambiente, que también sus cadenas logísticas sean más eficientes. Esto es uno de los campos de acción que está considerando como prioritario el concepto de recuperación verde y la estrategia de la GIZ. La reforma fiscal y ecológica, la reducción de subsidios a combustibles fósiles. Bueno, se explica creo que por sí misma. El promover las inversiones verdes, algo que se ha venido hablando en las últimas horas y el día de ayer en este evento. El etiquetar y saber con una taxonomía realmente cómo es una inversión verde. Los mecanismos de transición justa, empleos verdes. Finalmente, se quiere que se creen empleos ambientalmente relevantes, o en los sectores ambientalmente relevantes, como es el energías renovables, agricultura ecológica, electromovilidad, transporte público, promover esta transición de la fuerza laboral de un sector tradicional a un sector sostenible. La política económica verde. Bueno, aquí es este asesoramiento a los países socios de la GIZ y a los tomadores de decisión para cuantificar los efectos sociales, económicos y ambientales que está teniendo la pandemia y también poder cuantificar los efectos de las contramedidas que se han tomado. La seguridad social adaptativa. Este es otro tema que la GIZ viene trabajando también desde hace un tiempo con los países socios en donde se desarrollen sistemas de seguridad social que incluyan gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, sistemas de alerta temprana, entre otros temas. Y por último, la planeación y el desarrollo urbano sostenible. Aquí es también un trabajo que la GIZ ya lleva varios años desarrollando en diferentes países y ciudades del mundo. Es la asesoría a las ciudades en temas de planificación, en temas de infraestructura baja en carbono, etcétera. Pues bueno, a grandes rasgos este es el concepto y los campos de acción prioritarios que tienen la estrategia de recuperación verde de la GIZ no se deben de considerar como campos o que son limitativas esta temática y estos temas. Es simplemente el punto de vista de la cooperación alemana para este tema. Y bueno, ahora mencioné algunas actividades, mencioné algunos ejemplos, pero en la siguiente slide lo que me interesa reflejar es ya más aplicado al sector agua y saneamiento y este nexo que existe agua, energía y clima y cómo algunas medidas prioritarias dentro de este sector pueden generar grandes impactos y apoyar a la recuperación verde. Pues la problemática creo que también es algo evidente, que la pandemia de COVID-19 hizo que la importancia del agua y el saneamiento para poder garantizar las medidas de higiene a la población tomara gran relevancia. Se necesita un suministro de agua potable de calidad y cantidad y más durante crisis como estas. Y también salió a relucir la vulnerabilidad de los sistemas de suministro de agua y saneamiento, ya que al día de hoy las empresas de agua y saneamiento están teniendo dificultades financieras aún peores que en el pasado por la falta de pago de los servicios de agua por parte de la población, lo cual es totalmente entendible al momento de que la población está enfrentando también problemas económicos y de empleo, dejar de pagar tu factura de agua. Y finalmente una gestión sostenible del agua, se puede ver que es la base para una infraestructura de agua y saneamiento eficiente y resiliente. Esto es esencial para poder cubrir estas necesidades básicas de abastecimiento que tienen las poblaciones, tanto la protección a la salud y bueno, es un insumo indispensable para la agricultura, para la industria. Entonces, ya cerrando, que también se me termina el tiempo, aquí se refleja cómo los servicios de agua y saneamiento continuos y financieramente sostenibles forman una columna vertebral para la economía, para la salud, para el cumplimiento de las medidas de higiene recomendadas a la población y más en tiempos difíciles como estos. Entonces, se puede tomar como ejemplo el sector de agua y saneamiento en zonas urbanas, donde encabezar medidas y ejecutar proyectos de energía baja en carbón hacia este tipo de sectores, estaría mejorando la provisión del servicio público, también la sostenibilidad financiera de estas empresas de agua y saneamiento, a su vez generas empleos verdes, proteges el medio ambiente, aumentas la capacidad de recuperación de estas plantas de suministro de agua potable. Y bueno, aquí muy puntual, se puede ver en este diagrama los nexos que hay con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030. Al estar trabajando este tema, no solo estás generando un impacto y contribución a lo ODS-6 sobre agua limpia y saneamiento, también se puede ver el impacto hacia otros de los ODS. Bueno, pues, por mi parte lo estaría dejando aquí, espero que les haya sido interesante e ilustrativo. Y mis datos de contacto, cualquier duda o pregunta que pueda surgir, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y yo les regreso la palabra a Giselle. Creo que por el momento no hay preguntas. Igual, si se van animando, pueden enviarlas al correo info.financiamientoverde.com Solamente pongan la sesión en la que estuvieron, el nombre de Bianca, Bianca Corona, para que se las hagan llegar. Gracias. 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 Gracias.